Estamos ya que hemos conseguido la firma también del Ministerio, se aprobó en el Superior la firma del convenio por parte de la Universidad y también tenemos ya la firma de parte del Ministro Filmus, con lo cual ahora ya tenemos todo para poder avanzar con el proceso de licitación. El área de coordinación técnica está avanzando con todos los pliegos, el armado de los pliegos y todo, para poder lanzar la licitación en breve. Y bueno, a partir de ahí tenemos un plazo de 90 días para que se haga la licitación y luego de que se cumplan todos los plazos y se evalúe y se adjudique la obra, comenzar con la ejecución. Recuérdenos qué características generales tendrá este edificio, para qué se va a utilizar. Bueno, es la unidad central de apoyo a la investigación, que es un edificio que va a tener unos 2.600 metros cuadrados en dos plantas, con cuatro zonas principalmente, cuatro áreas, destinadas a diferentes temáticas que agrupan justamente a los temas de investigación de las diferentes facultades. Va a ser un área de investigación que va a ser transversal de apoyo a todos los grupos de investigación de las distintas facultades y también a los institutos de doble dependencia de CONICET y la universidad. ¿Podrá ser utilizado por otras universidades, también por otras instituciones? Sí, por supuesto. La idea es esa, que justamente va a estar por la disposición y por cómo se ha diseñado la obra, va a permitir fácil acceso de muestras que se puedan traer desde otras universidades o incluso de empresas que requieran hacer uso del equipamiento que va a estar alojado allí y lo mismo para el procesamiento de datos. Entonces la idea es que pueda justamente brindar ese servicio a toda la región. Justamente también pensando en que los equipos que van a estar alojados ahí son equipos que son únicos en la provincia de Córdoba y por ahí en buena parte del interior del país. Entonces, bueno, realmente el impacto que va a tener en la región también va a ser muy importante.